La oportunidad de empleos, inversión y la seguridad con la que se gozan en el Estado son de las principales características que atraen a personas del resto del país a vivir en Yucatán. Así lo señaló el gobernador Mauricio Vila durante la inauguración del nuevo complejo de viviendas del Grupo Sadasi, ubicado en el poniente de la ciudad. Viniendo de otros estados de la República donde no se viven las condiciones en Yucatán, va a querer venir a vivir a Yucatán. Y pues además el tema de las inversiones se sigue moviendo muy bien. Yo quiero comentarles que en lo que va de esta administración, bueno en este semestre, hemos anunciado nuevas inversiones en Yucatán por más de 23 mil millones de pesos. 16 empresas locales, nacionales, internacionales, donde hay empresas chinas, donde hay empresas japonesas, van a estar generando 17 mil nuevos empleos. Y esto pues se suma a esta importante inversión que está haciendo Grupo Sadasi, que es una inversión muy importante, me decía Leandro, ya tienen 200 casas construidas, ya hay otras 600 que están en proceso. Este es un proyecto de 6 mil casas, donde a lo largo de los próximos 10 años, Sadasi va a estar invirtiendo alrededor de 5 mil millones de pesos. Recordó que el crecimiento económico del estado es de un 3.1%, ocho veces mayor a lo que está creciendo el resto del país, lo que ha propiciado la llegada de un mayor número de familias, aportando a que la demanda de adquisición de viviendas sea mayor. Con esto queremos, en primer lugar, ratificar nuestro compromiso y nuestra confianza al gobierno del estado. En segundo lugar, queremos dar continuidad de la calidad de vivienda que hemos entregado aquí en la ciudad, pero de una manera sustentable. Así que hacemos el compromiso que en cada una de las casas se estará entregando un árbol para que lo planten el día de la entrega de la misma. Recordó que durante este año se estarán invirtiendo 2.600 millones de pesos en el tema de seguridad con el programa Yucatán Seguro, así como también que se generarán 17 mil nuevos empleos con la llegada de 16 nuevas empresas al estado. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.